Estamos de nuevo con Ariel, pero ahora con esta superestrella con la potranca La Peralta que viene de ganar el clásico Creadores Mexicanos. Ariel, platícanos de esta extraordinaria potranca. Bueno, esta potranca es de las pocas que salen a dar todo lo que tiene. En todas sus actuaciones no ha salido del tercer lugar hacia arriba. Sí, exactamente. Lo que sorprende es su récord, puesto que nunca ha estado fuera del tercer lugar y ha corrido ya clásicos y tiene dos clásicos y en todos los demás ha sido colocada. Platícanos de su última carrera, el clásico Creadores Mexicanos, que es lo que la coloca como la principal representante de México para la Copa Dama del Caribe. La verdad se vio muy bien la potranca. Tenía bastante rato ya sin correr y a mi forma de verla se vio muy superior. Gana muy fácil y sale en perfectas condiciones también la potranca. Es una potranca que siempre ha sido sana, entonces pues también tenemos mucha chance con ella. Y hablando también de su sangre, ¿tú entrenabas a su mamá, Diva? Platícanos, ¿se parece o cómo ves tú a esta potranquita? Me parece en la forma de correr. Las dos son muy buenas, muy corredoras. Diva de dosañera, no tuvimos mucha suerte con ella porque tuvo un problema, pero se recuperó y se puso a correr bastante bien. Inclusive hay una carrera ahí bastante buena de ella donde viene Vivian Record para poner 16 clásicos de récord y la mamá viene y en la pura mejor donde le gana, ¿no? Sí, famosa por arruinar el sueño de Vivian Record. Y bueno, por último, platícanos, ¿cómo ves las posibilidades de la Peralta en La Dama del Caribe? La potranca anda muy bien, que es lo principal. Cuando llevas un caballo y va en óptimas condiciones, es lo principal. Y lo que te comentaba hace rato, el nivel del mar le favorece mucho a los caballos mexicanos. Entonces, pues creo que también tenemos chance para estar ahí. Claro que sí, pues mucha suerte y mucha suerte a la Peralta.